¿Cómo es Nemorino? Es un personaje maravilloso, un personaje entrañable, un personaje muy rico de matices, un personaje a la vez divertido y a la vez tierno. Es un personaje con un montón de detalles que se pueden, que se tienen que transmitir al público y es un personaje que tiene una historia un poco triste de su vida y que se tiene que notar un poco en el personaje, un personaje vapuleado al principio, pero con mucha esperanza y eso es realmente el detalle que da magia a este personaje y la verdad es que es con esta música que ayuda en todos los detalles porque todos los detalles tienen su respuesta musical que hace que salga todo solo. Es una maravilla. No, pues Adina es una mujer muy inteligente, es un personaje, es dulce, es un poquito mala, un poquitito hace sufrir al tenor, pero en el fondo es buena. Yo creo que en el fondo al principio parece un poquito mala, pero en el fondo es bastante buena. Bueno, Dulcamara es uno de los grandes roles bufos que existen. Yo creo que Donizetti hizo un giro, una vuelta de tuerca a los roles bufos sobre lo que se hacía en la época de Mozart y lo que hizo después Rossini y creó una serie de personajes con Dulcamara, con Don Pascuale, con Silpis, en los cuales, bueno, independientemente aparte de Mercore o Malatesta, en los propios de Lisir y Don Pascuale, en las cuales, como digo, dio una vuelta de tuerca a todo ese repertorio bufo, trabajando de una manera magistral la técnica del silabato. A mí siempre que me preguntan por el rol de Dulcamara insisto mucho en este tema porque la dificultad máxima de este rol precisamente estriba en eso, es decir, en la capacidad de diccionar, de pronunciar un montón de sílabas sin perder el ritmo musical, mientras otro colega, por ejemplo, en este caso, en esta ópera, en el dúo con Nemorino o en el dúo con Adina, están cantando la línea melódica. Ahí está la dificultad, es decir, que Dulcamara sea capaz de pronunciar, de hacer la pronuncia que dicen los italianos correctamente sin perder la línea rítmica que por otra parte está marcando y también la línea melódica que está marcando la orquesta y la voz aguda. Independientemente hay una, después, una capacidad, una, digamos, teatralidad inmensa en el personaje y que yo creo que de alguna manera fueron de las que se nutrió posteriormente Verdi para hacer Falstaff. Yo siempre digo que el hermano pequeño de Falstaff es Dulcamara. El Coré es un fanfarrón encantador, que tiene unas intervenciones preciosas y que, bueno, pues realmente a mí me interesa mucho esta versión caricaturesca del Don Juan de toda la vida. Localmente es muy interesante, es como su cabatina, con Nemorino y es, yo creo que es un personaje entrañable, pues de todo. Ay, Yaneta es un personaje muy simpático porque, como decía el maestro en la mesa redonda, es como la cotilla, claro, es la cotilla del pueblo. Pero es que además, como es amiga de Adina, pues tiene el privilegio de ver de cerca la historia de ambos, de Adina y de Nemorino. Claro, Yaneta está siempre al quite, ¿no? Está, sirve para un roto y para un descosido. Si, si Belcore, si Adina se queda con Belcore, pues vale, pierde a Belcore. Pero si queda Nemorino libre, pues si ella se lo puede llevar, pues también ella está para lo que, para lo que quede. En persona es muy simpático. Es la cabecilla del grupo, ¿no? De las chicas de... Adina es la cabecilla de las, o sea, la más rica, la más caprichosa y la más guapa del pueblo. Pero ella, del grupo, de las aldeanas, es la más, la más, se puede decir también la cabecilla, ¿no? De ese grupo. Y se entera de todo antes que nadie, por supuesto. Y es la que va con la comidilla de esa noticia maravillosa de que Nemorino es rico, por fin. Claro, se convierte en un partido para ella y si se lo tiene que quitar a Adina, se lo quita. Da igual esa amistad y da igual todo, por supuesto. Y al final, bueno, si Belcore se queda sin la novia, pues aquí está, ya neta, que está dispuesta a llevarse lo que sea. Pero un marido, por supuesto. Un marido rico o más o menos menos sin piedad. Volver a cantar en Vigo, bueno, cantar en Vigo siempre es una maravilla. Tiene la dificultad, desde luego, siempre, yo siempre lo digo, que cantar en casa, donde está tu familia, donde está la gente, donde estudiaste, amistades, tiene también su dificultad, porque tú tienes de alguna manera que siempre quedar bien. Yo digo siempre que cantar en Vigo para mí tiene encierra la misma dificultad que cantar en un primerísimo teatro de ópera, porque para mí el reto siempre es muchísimo mayor. Volver a cantar en Vigo, pues es maravilloso, es decir, y más cantar este rol. Además, es la primera vez que canto un rol bufo aquí en Vigo. Yo estuve dentro de las temporadas de los amigos de la ópera de Vigo hace ocho años, cantando el Jarmón, y luego vine posteriormente, pero no dentro de la temporada, sino a cantar otros dos roles maravillosos, como son Rigoletto y Escarpia, en el año 2012, en los años 2012-2013. Pero este es el primer rol bufo que canto aquí en Vigo. Para mí, maravilloso hacerlo aquí. Yo amo Dulcamara, es uno de los roles que, gracias a Dios, más éxito me han dado. Y de esos roles que estaría cantando, o sea, si a mí me dijeran, escoge media docena de roles que te gustaría, o una docena de roles que te gustaría cantar y no cantar otra cosa en tu carrera, diría Dulcamara, evidentemente. Cantarlo aquí es un placer inmenso y yo solo espero que la gente salga enormemente satisfecha de esta representación en la que voy a estar al lado de colegas extraordinarios. Yo creo que el elenco que presenta Estelizir de Amor en la ópera de Vigo es digno de cualquier primer teatro en este país. ¿Cómo es Adina? Tenéis que venir a ver el espectáculo para ver cómo es Adina. 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 Adina.